Buenas tardes, ya hemos llegado con las noticias de Radio Chiste. Aquí informamos de muchas cosas, las más recientes de todo el barrio. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Chiste. Un día más estamos aquí con las noticias del vierto ocurridas ahora mismo. Mis compañeros Carmen y Sergio les informarán de las noticias más recientes. Hola. Hoy, Macedonio Perales, habitante de Calamocos, que estaba reparando el tejado de José Folemos, se encontró con un nido que aterrizó en su cabeza. El susto cayó tan solo de 60 metros. Y atención, por desgracia, se rompió una unión, siendo transportado a última hora. Ha habido un pisotón de Mariano García en Villa de Palos. Ha pisado a 300 hormigas. Mariano ha sido detenido y conducido al juzgado. Seguiremos informando. El Ayuntamiento de Campo Naraya ha otorgado el primer premio a dos trabajadores que patrullan incansablemente todas las noches. Ellos son... ¡Chan, chan, chan! Los basureros de Campo Naraya. En el Hospital del Bierzo, se está investigando que Pinocho tiende a desaparecer. Su gran problema es la carcoma. Los científicos están pensando en forrarlo de hierro. Se ha construido el nuevo aeropuerto en Carracedelo. Y han tenido que cortar los manzanos para que los aviones no chocaran con las ramas. Con los recortes del Ayuntamiento de Ponferrada, el reloj de la plaza no marcará la hora. En el destierro del castigo de Ponferrada, se ha encontrado un esqueleto con un cartel que pone mejor jugador del escondite de la orden del templo. Don Mostacho estaba conduciendo una ambulancia muy ambiente. Al ver un cartel con un botillo, se quedó hipnotizada al contemplarlo. Y la señora Federica García, en paz descanse, falleció. Es por eso que se han prohibido los carteles publicitarios, ya que distrae a los conductores. El otro día, recibimos un caso de lo más raro. Un enfermo mental se casó en el Ayuntamiento con una vacinilla. En el Museo del Vierto, se ha robado el libro de pegatinas más antiguo. La policía estaba investigando el caso muy pegados a las pistas. A la estatua del barquillero, se le ha rotundado. Y se lo van a arreglar con celofán. Peluquería es Luisito, para que tengas el pelo bien peinadito. Bajo número 2 de la calle Las Coletas. Recuerde, peluquería es Luisito, para que tengas el pelo bien peinadito. Ahora, Alejandro y Julia les informarán de las noticias deportivas. En tenis, Rafa Berciano se enfrenta a Mar Salmantino, en la pista central del Vierzo. Esperemos que el campeón del Vierzo, Rafa Berciano, le gane a su rival, que ya le ha derrotado tres veces consecutivas. ¡Vamos, Rafa! También jugarán Mauricio Sacamocos contra Soriano Mariano. Ahora, mi compañero Alejandro, les hablará del baloncesto. Que según lo que dice el entrenador del equipo, del Vierzo, a Ronald Coco, le han sacado eliminado del partido, por pisar a una mariquita anciana mientras estaba jugando. Bueno, a lo que íbamos. El equipo del Vierzo, Valiant Boys, jugará contra el Rocomocos el próximo miércoles. Así es. Y en la Liga Oro, el Lobezno se impuso al Boñegui por 75-87. Partido vital para el conjunto leonés en su lucha de salir de los puestos de descenso. Manta pierde ante Valleta por 76-95. Pega Pica gana Lollipops por 107-100. Los regadores caen ante Caracoles por 95-110. Partido en juego entre Georgia y Gabaldón. Sigue el dominio total del equipo local que se impone 31-18. Conectamos con el Toralín. Va a dar comienzo el partido entre la Ponferradina y la Real Sociedad B. El árbitro Pita y comienza el partido. Tiene la primera ocasión la Ponferradina. Mayor para Jure, largo para Borja. Puede centrar, despeja a Veitia. Tiene el esférico en la Real. Barcina, Íñigo, Veitia y se la roba a Mayor. Se la pasa a Jury. Jury avanza hasta la frontal. ¡Para tiene el gol! ¡Gol de Jury! Se adelanta la Ponferradina con el gol de Jury de Sousa. A casi 20 metros de la portería. Con un potentísimo tiro con efecto. Que acaba en el fondo de las mallas. Ponferradina 1, Real Sociedad B. Tiene la pelota la Real. Barcina retrasa para Íñigo. Largo para San Galiceto. ¡Orlando! La Real de nuevo. San Galic para Rorros. Tira afuera. Tiene el balón la Ponfer. Mayor para Íñigo. Borja. Largo para Mayor. Tira al palo. El colegiado está a punto de dar por finalizado el encuentro. Pita y final del partido. La Ponferradina ha conseguido tres puntos vitales para conservar la segunda posición hasta la jornada que viene. Ponferradina 1, Real Sociedad B. Cero. Devolvemos la conexión con nuestros estudios centrales. Y para finalizar, Lucía Cuadra les informará del tiempo para hoy. Hola, queridos oyentes de Radio Chiste. Soy Lucía y les voy a informar del tiempo para hoy en el vierzo. Al parecer, la situación climatológica será bastante nubosa, pero por la noche despejará. Según refleja el satélite Meteosal, en Ponferrada, a excepción de los demás lugares, lloverá mucho más. Así que, no rieguen sus cultivos, porque tienen riesgo de congelarse. En el norte, como en Páramo del Sil, Favero, Matarrosa y Burbia, tiempos bastante soleados. Pueden ir al río, sacar la toalla y tomar el sol. Pero, cuidado con la piel blanca, que os podéis quemar la cara. Sigamos, sigamos. En la zona central, tiempo nuboso. Toreno, Cubillos del Sil y Sancedo, son algunos de los afectados. Al sur, bastantes precipitaciones. Toral de los Vados, Compludo, Carucedo y Orellán se mojarán. Esto es todo por hoy. Gracias por conectar con nosotros. Desde Radio Chiste, nos despedimos deseándoles a todos nuestros oyentes que pasen un buen día. Radio Chiste, te encanta, sigue escuchando, te esperaremos siempre aquí. En Radio Chiste, las noticias más recientes. ¡Adiós! Radio Chiste, las noticias más recientes. Radio Chiste, las noticias más recientes. Gracias.